Hemos analizado y nos hemos reunido como lo hacemos cada semana. Esto pasa regularmente en comisión directiva y con la dirección deportiva. Esta semana tiene mayor trascendencia, veo por lo menos por la presencia de ustedes de acá. Pero hemos decidido continuar con el proyecto que tenemos. Creemos que el momento no es el mejor, pero que tenemos las chances o las posibilidades de revertir esta situación. Y a eso es lo que apuntamos. Analizamos rendimiento, analizamos el juego del equipo. Cuando analizamos el equipo también analizamos los rendimientos individuales, que hoy en día creemos que son bajos también. Apuntamos justamente a recuperar eso, a recuperar lo colectivo, pero también lo individual. Y que los jugadores puedan volver a rendir en el nivel que estaban. ¿Le comunicaron la decisión que tomaron hoy? Que no había decisión para comunicarle. Yo hoy a la mañana estuve con él, hablamos del partido, hablamos de fútbol, de lo que se puede mejorar, lo que no se puede mejorar. Esta reunión obviamente tomó más trascendencia por el momento del equipo, que no es el ideal. ¿Hubo una reunión anoche en el estadio, tras el partido? Sí, nosotros nos quedamos después del partido mucho tiempo preocupados, del mismo modo que hoy, por el momento que se está viviendo. Queríamos hablar con él, no lo habíamos podido hablar después del partido, porque tuvo la conferencia y se fue rápido. Entonces lo volvimos a citar para charlar y hablamos de todo lo que es antes de fútbol, de rendimientos colectivos, individuales. ¿Cómo lo ha notado a Leo? No, él está bien, él quiere revertir la situación. Obviamente que es consciente de que el momento este no es el ideal, que el rendimiento del equipo tampoco es el rendimiento que venían teniendo al principio del año. Y está trabajando para tratar de revertirlo. Y está trabajando para tratar de revertirlo.